Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os vengo a hablar sobre la revelación de cuáles serán los villanos de la próxima película de Batman dirigida por Matt Reeves que tiene prevista su fecha de estreno en verano del 2021. Al parecer estos serían Enigma, El Pingüino y Luciérnaga, además Catwoman estaría también presente. Según parece el villano principal sería Enigma y no El Pingüino como se había estado comentando anteriormente, que El Pingüino tendría bastante importancia. Luciérnaga sí que sería un personaje más secundario. A mí me parece que esta elección es bastante buena, ya que por fin el personaje de Enigma tendrá la oportunidad de lucirse y de hacer olvidar a Jim Carrey. Además, bueno, El Pingüino nunca está mal tenerlo, Catwoman lo mismo digo, y por último Luciérnaga es un personaje que a mí me gusta mucho y creo que puede venir bien como un villano secundario. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, apoyad el video con un like, comentad, compartidlo y ya está, hasta la próxima.